Y hoy vamos a hablar de un montón de cuestiones que se están haciendo en la provincia, pero no vamos a hablar específicamente de pymes, sino de cosas que se están haciendo para pymes y para gente que trabaja en el sector de turismo. Por eso tenemos a Juan Castaneda. Bienvenido, Juan, subsecretario de Turismo de la provincia. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Qué lindo tenerte, Juan, acá. Nos conocemos hace un tiempo, desde que estabas ahí en Rivadavia. Qué buenos desafíos y qué lindo poder acompañar a los emprendedores y a las empresas, a la gente que invierte en turismo para mejorar los servicios, ¿no? Así es, sí. Bueno, ese es nuestro desafío. Siempre lo ha sido desde el Estado Público. Para nosotros poder acompañar al sector privado es muy importante, porque en sí el desarrollo de la actividad turística se hace con los distintos sectores que están involucrados en la misma. El sector privado, el Estado Público en este caso, el sector académico, la misma sociedad también forma parte del desarrollo de la actividad. Y es por eso que nosotros hemos impulsado una serie de acciones de manera conjunta con el sector privado, que ha sido desde el 11 de diciembre que hemos arrancado nuestra gestión, una de las premisas principales que nos ha pedido el Ministro y el Gobernador. Es súper importante contarles de qué se trata esto, porque estamos hablando de mucho trabajo que tiene que ver con el sector turístico, pero no les hemos comentado todavía que vamos a contarles que se lanza todo un programa de capacitación y en este caso se arranca con lo que es hospitalidad, digamos, un taller de hospitalidad turística, ¿no? Desarrollo de la hospitalidad. Así es, bueno, nosotros dentro de poquito vamos a lanzar un programa de capacitaciones. En todas estas acciones que yo te comentaba recién, nosotros tomamos a la capacitación como algo muy importante. Hemos visitado muchos departamentos que tienen como potencial el turismo en San Juan, como Iglesia, como Valle Fértil, Calingasta, el mismo gran San Juan, y hemos notado esa falencia de la misma gente, anfitriona turística, de los mismos prestadores, de quienes trabajan en el sector turístico, de la necesidad de capacitarse. Entonces estamos trabajando ahí desde la Secretaría de Turismo en un programa, en un espacio de educación para que la gente se pueda capacitar y sobre todo el prestador de servicio turístico y quien presta el servicio. En este caso, como bien vos decías, comenzaríamos nosotros ahora en unos días con un taller de hospitalidad turística que va a estar recorriendo los 19 departamentos. Arrancamos en el departamento de Sarmiento. Ahí en el Valle de Pedernal tenemos unos lugares turísticos muy lindos. Hermosos, hermosos. Recursos turísticos que tenemos nosotros el desafío de transformarlos en atractivos turísticos muy importantes en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su cultura. Entonces lo primero que vamos a hacer ahí es la base, poder capacitar a quienes prestan el servicio, para nosotros es importante. La hospitalidad del San Juanino es algo que nos caracteriza. La calidez a la hora de atender a un turista es algo que nos caracteriza. Pero tenemos que darle un poquito de esa gotita académica que necesita la gente para poder mejorar. Es súper importante, Juan, lo que nos estás comentando, porque siempre decimos lo que era cultura inquieta antes y ahora es inquietos en la TV, siempre decíamos que es muy importante el informante de sitio, que es en realidad el ciudadano que se dedica a cualquier otra actividad, pero está en una zona donde hay desarrollo turístico, se está empezando a generar turismo o se quiere, digamos, potenciar distintos atractivos, que esté informado y que sepa brindar esa información. Oche, va, voy a pernar, ¿cuál es la mejor época de tal fecha? ¿Y qué pasa? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Cuál es el mejor camino? Todo eso que es muy sencillo, que lo sepan para poder comunicárselo el boca a boca, ¿no? Que creo que es tremenda esa de ese tipo de transparencia. Exactamente. Sumado a esto que nosotros hemos impulsado como capacitaciones, en la Secretaría de Turismo tenemos una oficina de informes turísticos, una red de información turística a la cual pertenecen todos los departamentos de la provincia de San Juan. Dentro de esa red de informes turísticos tenemos equipos técnicos, un equipo técnico de visitas técnicas, un equipo técnico de oferta turística. Por ejemplo, el equipo técnico de visitas técnicas visita atractivos turísticos, recursos turísticos, es decir, los informantes visitan el lugar como para de primera mano saber lo que después le van a comentar al turista. Claro. Eso también forma parte de una acción que llevamos desde la Secretaría de Turismo y la creemos importante porque es así. Viene un turista y muchas veces no sabemos qué responderle. Mirá, ¿a dónde queda el dique Punta Negra? Y tenemos que estar bien informados, tenemos que estar bien capacitados. Eso es lo que nosotros tomamos como base para el desarrollo de la actividad turística en la provincia de San Juan. Dentro de estos talleres que van a estar rotando por todos los departamentos, entiendo, bueno, sabemos que ahora el 15 de marzo comienza en la Municipalidad de Sarmiento. ¿Qué otros talleres van a estar dentro de este programa? ¿Por qué digo esto? Porque se tienen que inscribir con tiempo, se pueden, obviamente, en arroba en el Instagram, en arroba Turismo Cultura, ahí ingresan y pueden inscribirse al link que hay. Pero, ¿qué es lo que se viene aparte? Nosotros, previo a tomar la decisión de qué tipos de capacitaciones vamos a dar, como te decía, nosotros hemos estado visitando los departamentos y en base a esa visita, a esas necesidades problemáticas que hay en cada departamento, que son totalmente distintas del uno con el otro, hemos ido viendo y, por ejemplo, por decirte, el marketing digital en turismo es algo muy importante, comunicación en turismo es algo muy importante, el idioma inglés, que es el idioma mundial, también es algo muy importante. Tenemos lugares turísticos que son visitados por gente de otros países y necesitamos fortalecer en idiomas para que los podamos recibir de la mejor forma. Enoturismo, que, bueno, el vino nos caracteriza como San Juanino, entonces también es un taller que está ahí en vista de poder ser desarrollado. En la parte de gastronomía tenemos sommelier, tenemos mozo, tenemos bartender, barista también, que es algo muy novedoso. Qué importante entrar en esas disciplinas tan de nicho y tan necesarias a la hora de dar un buen servicio, ¿no? Porque de repente uno está acostumbrado acá a ir al bar del amigo, a tomar un café, al bar de toda la vida, donde se junta uno con los amigos, pero de repente el turista viene y está acostumbrado a otro tipo de servicio, ¿no? Poder tener personal que esté a la altura de brindar ese servicio, ¿no? Formado, y la verdad que sí es un valor agregado para quien presta el servicio de restauración, en este caso en la parte gastronómica, tener un buen mozo que te sepa atender, que sobre todo la hospitalidad y demás, pero después otras cosas técnicas, marca una diferencia, es una ventaja competitiva, así lo tenemos que ver nosotros, así lo tiene que ver el prestador de servicio turístico, por eso que apostamos. Primero, como base, como bien te decía, la capacitación en turismo para nosotros va a ser un pilar fundamental. Estas capacitaciones, talleres, ¿son de carácter gratuito? ¿Hay un cupo para inscribirse? ¿Hay tiempo? ¿Cómo es eso? Como bien te decía, estamos trabajando para la brevada hacer un lanzamiento, seguramente un compañero de nuestro ministro. Bien, ahí el... Estos talleres intentan, entonces, poder, digamos, solucionar el tema de la restauración y poder ver de una forma u otra cómo capacitar a los sectores que están invirtiendo principalmente en el turismo, porque de repente uno dice, ¿quiénes son los que...? Y piensa uno, no sé, en hotel, en restaurante, pero también está la tienda que vende recuerdos, que vende productos regionales, está también... Siempre digo lo mismo, la cafetería es el punto de información de la gente que llega a la provincia muchas veces, ¿no? Por ejemplo, que te corté. Sí, sí, está bien. Como te decía y refrendando lo que vos estás comentando, tienen que verlo como una ventaja competitiva a quienes prestan el servicio turístico, ya sea gastronómico, de transporte, el servicio de excursiones, el tema de poder capacitar su personal y como también a la gente, porque estos talleres van a estar abiertos al público, van a ser gratuitos, y es importantísimo, tanto para la sociedad como para quienes trabajan en el sector de turismo. Bien, entonces me decías, Juan, yo siempre le digo lo mismo a todos, nosotros ya los conocemos, soy muy porteño para hablar, no, te tuteo, pero no por falta de respeto, sino porque son formas, pero digo, esto es gratuito. Van a ser gratuito. Lo importante es, ¿cómo viene la inscripción y hasta cuándo se puede inscribir? Porque este es, ahora está el 15, ya estamos nada, a pocos días. Sí, nosotros ahora vamos a salir con el de hospitalidad turística por los distintos departamentos, arrancamos el 15 de marzo en Sarmiento, pero vamos a hacer el lanzamiento de un espacio de educación como tipo escuela, que seguramente lo va a hacer el ministro. Estamos trabajando en eso, en el tema de las inscripciones, en el tema del contenido de cada taller, se va a lanzar a la brevedad, pero la noticia es que, bueno, vamos a tomar como prioridad dentro del desarrollo de la actividad turística, la capacitación. Buenísimo, me parece muy bueno, Juan, increíble. Los invitamos, obviamente, a que se dirijan a las redes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y, obviamente, a las secretarías para poder ahí inscribirse. Y lo último, te la pregunto muy cortita, sé que no podés hablar, pero yo tengo que, soy viste medio cabeza dura, ¿se está preparando algo para Semana Santa o no? Se está preparando algo de manera conjunta, prestador privado y Estado público. Bueno, no lo voy a dejar hablar más ya, porque no lo quiero comprometer. Se vienen cosas hermosas, se está preparando algo muy lindo. Juan, muchísimas gracias por lo que haces. Muchas gracias a vos, gracias a todos los chicos. Saludo por intermedio tuyo a todo lo que es Ministerio en general y, obviamente, a la secretaria. Belén, a nuestra cría positana. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos a ir, entonces, a la tanda y ya venimos con más Inquietos a la TV. Llegó el programa movida de la televisión.